bueno bueno y ya en el trabajo nos han advertido y anunciado más que advertido que el futuro para el año 2021 son las aplicaciones de ofimática de google incorporadas a la plataforma educativa de google muy sofisticado todo vamos a ver en este momento y en esta ocasión cómo hacer o iniciar una hoja de cálculo y explorar algunas funciones básicas bien vamos a colocar una hoja de cálculos en título hay varias plantillas que pues no me interesa manejar plantillas en este momento sino que me interesa ingresar datos a una hoja de cálculo estaba a tener y acá dice abrir esta no es la opción para crear entonces vamos a terminar bueno entonces simple y sencillamente esta opción no funciona hoja de cálculo sin título y esta hoja de cálculo sin título me imagino que tiene como propósito abrir una hoja de cálculo nativa ahí está pues ahí está bueno ahora exploremos algunas funcionalidades bien y aunque yo tengo acá instalado un tema para este navegador vemos que en la propia plantilla de excel de la hoja de cálculo acá rechazó el color así que se instaló como color blanco que para los que trabajamos en la noche es fatal bueno en fin vemos que el primer elemento de cambio es el menú flotante para 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 la cada una de las columnas aparece ya ahí como algo que se despliega esto tiene varias funciones las de edición cortar pegar crear esconder también trae las funciones de ordenar y etcétera etcétera otras cosas ahí vamos a ver y otras funciones de edición bien interesantes que en excel por ejemplo viene en la pestaña datos esto es muy interesante saberlo es algo nuevo bueno bueno y algo notable acá si esto ya trae un menú que se abre flotante sobre las filas hay que utilizar el clic derecho y ahí trae otra serie de ofertas para trabajar sobre filas recordemos que tenemos columnas en forma vertical y filas en forma horizontal bueno y para terminar este vídeo se ponen ustedes que los vídeos grandes son muy malos vamos a marcar un rango de datos acá ahí tenemos un rango de datos marcado le vamos a colocar un color y le pusimos un color bastante bastante feo pero así es como así es como funcionaría esto marcar un rango colocarle un color vamos a colocarle este color así al rando porque el tema del navegador no me permite y todavía estamos con algunas cosas de la era de las cadernas en computación bueno aquí terminamos el vídeo cosas básicas menús y colorear el espacio de trabajo más que suficiente por el día de hoy